¡Hey chicos! Sean bienvenidos a Viernes Random aquí en SEO de Analistas. Estamos yendo a reaccionar a algunos videitos, quién sabe juguemos algo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Y justo ahí están preguntando, que eso me guió porque Kevin Bonder era uno de mis personajes de Loquendo. Ah, ya. Por eso dije, ¿quién es? Pero bueno, a ver. ¿Quién es él? Ahora sí. Bueno, como dijo Cake, pues vamos a hacer una reacción loquita por aquí porque hace poco, bueno, ya ha pasado una semana, me parece, de que salió un video donde Tommy Wiseau, pues el conocido actor de The Room, por ser una película lo suficientemente mala como para burlarse completamente de ella. Entonces, él ha hecho una interpretación de la escena de Dark Knight y le dije a Ken, deberíamos hacer una reacción a eso para subirla a YouTube. y pues ya que estamos aquí esperando a ver quién de la comunidad que quieren jugar y todo lo demás, pues aprovechemos para hacer eso ahorita. Así que, 3, 2, 1, dale play. A ver. Nerdist presenta. En marzo lo grabaron. Ah. Ah, ya, no, trajo una audición, mira, en marzo. Del Joker. Sí, sí, sí. Te habla como si estuviera borracho. I don't feel anything. You wanted me. Here I am. I want to see what you do. And you didn't disappoint. El acento, no puedo ver. ¡Maldísimo! Se olvidó de lo que tiene que decir. Se olvidó de la línea. Ellos te necesitan ahora mismo, pero cuando no están, te sacan como un leper. Te mostro. Cuando las chicas bajan, las personas civilizadas van a comer. Just así. ¡Bum! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Dónde está eso? Salve a uno de ellos. Tienes que jugar mi pequeño juego. Sí, tienes que. ¿Sí? ¿Sabes? Por un tiempo, yo pensé que eres una deuda. La manera que te sacas a ti después de ella. ¡Vale a ti! Esa parte la hizo bien, esa escena cuando lo tira a la mesa. A la mesa, sí. No, Bonnie. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Dammit! ¡Oh! ¿Dónde están? El matrimonio está haciendo una decisión. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde están? Puedes elegir entre una vida o la otra. Tu amigo, el distrito que te va a cambiar. ¡Ja, ja, ja! O su brindante. ¡Ja, ja, ja! Hay momentos que la risa la hace bien y otros momentos que vale el trozo. ¡Nos vemos la risa de él mismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, la terrible risa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Este es el Joker definitivo, Capit. ¡Ja, ja, ja, ja! No te preocupes, te diré qué sé yo con ellos. ¡Bien de ellos! ¡Y ese es el punto. Tenemos que hacer una decisión. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! y ella es en Avenue X. Pero tienes que hacer una decisión. Lo han vestido como el Joker de Jack Nicholson. ¡Oh, Batman! ¡I'm bummed! Pero digo, la vestimenta es como la de Jack Nicholson. No es exacta la del... ¡Cot, freeze, go! Hola, esto es John B. Wiseau. Esto es Greg Sestero. ¡Ah, Greg era Batman! ¡Watch, have fun! ¡Thank you very much! Bueno, hubo momentos en que hizo un desastre con las palabras. Eso es lo que no me gustó tanto. No me gustó tanto. Y se olvidaba a veces de la línea, ¿no? Pero del look de la cara está bien, pero le faltaron los manerismos muy buenos que hizo Heath Ledger cuando se pasaba la lengua por el maquillaje que le molestaba, ¿no? Entonces eso tal vez le faltó un poco, ¿no? Pero obviamente es otra interpretación que le está haciendo. Claro, está haciendo la propia de él. Sí, sí, sí. ¿Qué te pareció así en general? Obviamente para hacer un spoof, para hacer una parodia, pues está muy bien. Cumplió el propósito que era tomar este actor que no es tan bueno o es demasiado exagerado en su forma de soltar las líneas y poner en una escena súper seria. Pues creo que cumplió el propósito para mí, al menos. Me gustó bastante. Está muy, muy gracioso eso. Sí, sí. Chévere, chévere. De todas formas, ahora sí, si tienen videítos, pues envíenlos porque lo vamos a ver. Manden ahí algo de La Rosa de Guadalupe. ¿Cómo se llamaba ese de...? Alguien había puesto el Death Note de La Rosa de Guadalupe. ¿En serio hay eso? Eso te voy a preguntar. ¿En serio hay eso? No manches. En serio hay eso. Todo lo haces. ¡Haleo! destinations! ¡ Sueñarnos! ¡J 衝点